¡Qué tal chumos! Sean bienvenidos a un nuevo video de Star Wars Commander como rebelde y el día de hoy les traigo el ataque que les había yo prometido que iba yo a realizar que era el ataque con puros Juggernauts y sí, ya tengo cargado lo que son mis unidades de transporte con 4 Juggernauts más un Juggernaut de prueba que lo tengo a nivel 8 que es un poquito más bajo o sea, en sí van 5 Juggernauts al ataque más aparte, más aparte llevamos 2 Juggernauts dentro del área del puente de mando y más aparte, no sé, de hecho estoy pensando y de hecho voy a vaciar rápido a Johan Gessen o a Han Solo porque estoy pensando en llevarme a Leia ¿Para qué? Para que nos vaya ayudando sacando tropas durante el ataque para que no solamente sean los puros... los puros este... para que no sean solamente los puros Juggernauts entonces creo que tengo la skin de este... de Leia y más aparte, aprovechando que estamos dentro del video dentro del video y voy a añadir lo que es la... la skin de Leia les voy a enseñar qué fragmentos de la base rebelde tengo por ahora como ya saben, muchos tienen fragmentos de francotiradores de todo ese rollo que han ido desbloqueando durante los eventos así que chavos, ustedes que tal vez de alguna forma nunca han podido desbloquear alguna... algún fragmento porque no han tenido tiempo de... de poder este... de poder estar en los conflictos y todo ese rollo no se preocupen, lo van a poder hacer, ¿por qué? porque yo no he estado en ningún conflicto y he logrado desbloquear estas unidades primero que nada, tenemos desbloqueado lo que es a R2 y Citrus PO más aparte tenemos a Chewbacca tenemos a los soldados pesados a nivel 2 tenemos los soldados del desierto a nivel 2 tengo la reserva de guardias de infantería a nivel 1 y más aparte este... de torretas esas son las que ahorita tengo para... eh... ahorita... estar en Tatooine, ¿sale? tengo otras que son... eh... lo que es este... a Han Solo de... de Hot tengo a Leia que se puede activar en planetas verdes tengo al soldado este... al soldado Ártico Aérea o sea que puedo realizar ataques aéreos en Hot pero no he querido eh... tengo más aparte el soldado de Cremafrío a nivel 2 tengo... eh... el soldado de Climaverde a nivel 2 tengo a los pesados de Climaverde a nivel 2 tengo más aparte... ah no ya los que más me hacen falta desbloquear son las reservas antivehículos las reservas de guardias antiinfantería los gorilas cuerpo a cuerpo que vienen siendo los... los... los vantas me hace falta un fragmento para poderlos desbloquear tengo... me falta la reserva antivehículos me falta la reserva antiinfantería el TXT 225 robado a 2 fragmentos el soldado del desierto a 3 fragmentos el tirador a 2 fragmentos la Yowin neta... esa semana estuve perdido en cuestiones de escuela, finales y todo ese rollo ya no pude desbloquear lo que fue la Yowin ni un puta fragmento y más aparte los que se vienen que es el ATAP el tanque repulsor mejorado igual tampoco no estuve durante ese evento el Galofri de Clima Frío o el Half-Ride pero yo digo Galofri me faltan 5 fragmentos pero igual estuve durante el evento pero no lo pude desbloquear soldado de Clima Frío me hace falta 2 fragmentos soldado del bosque como 8 fragmentos y jinete Town Town de los... me hace falta desbloquearlo pero igual ahí está el... ahí está para que lo pueda yo ocupar en... en Hot así que este... bueno vamos a un clima o bueno a un planeta verde para que pueda yo ocupar a Leia ¿y por qué a Leia? ¿por qué? vamos a Yowin porque es de mis planetas favoritos ¿por qué? ¿por qué? como Leia va a ir sacando lo que son soldados van a ir apoyando a lo que es a los... a los... a los... a los Juggernauts ¿por qué? porque los Juggernauts van directamente a generadores de escudo entonces necesitamos buscar una base en la cual tengamos los canadones de escudo un poco más cerca para que podamos atacar porque este... a veces son medio estúpidos los... los Juggernauts y se meten hasta dentro de la base y no... no queremos eso ¿verdad? ahí está las dos habilidades tenemos a Leia Organa más aparte para los que no conozcan la habilidad de Leia pues acá la van a poder ver así que del centro de equipos creo que ya no me dio tiempo de pedir Juggernauts porque esas unidades si me están defendiendo así que tení pecs vamos a ver hay que buscar una base que tenga los canadones de escudos pues cerca para que los Juggernauts puedan destruir necesitamos también una base que esté abandonada o que sea bot no, está muy fuerte no, porque si queremos ver aunque es un poco de acción de los Juggernauts otra pude haber llevado médicos de unidades mecánicas pero no, no me dieron ganas no llevamos a Luke esta estaría buena vamos a ver ajá esta vamos a atacarla el asedio de los Juggernauts soltamos más aparte más Juggernauts oh sí y vamos a Leia debía de haber lanzado a Leia antes vamos a curarlos no tenían unidades del centro de equipos wow esas unidades aparte debió de haber soltado a Leia primero fue una estupidez saber no no haber lanzado a Leia primero bueno se vio muy chido el ataque de puros Juggernauts lo malo es que tenía tropas de unidades del centro de equipos puedo repetir el ataque pero es que ya creo que ya no tengo reservas a ver espérenme tantito vamos a repetir el ataque y ahorita regreso listo ahora sí volvimos a cargar pero ahora dejamos espacio para poder meter lo que son unidades para que los vayan curando en este caso vamos a poner a los a los robotsitos que no sé cuántos cuántos me quedan de hecho de muestra me quedan 21 4 5 6 vamos a meter a otro de ok creo que ya no cabe vamos a ver cuánto espacio nos queda no ya no ok ahora sí va a ser el ataque 2.0 el primero pues nos llevo a médicos y en este caso pues llevo a Leia para que nos vaya ayudando aquí con el con el con el ataque llevamos 6 juggernauts 6 malditos juggernauts y más aparte llevamos 5 médicos para que los vayan curando en el trayecto del ataque ok me está saliendo casi pura base chida bueno que de hecho sí me las echo pero con mis pesados ahorita con puros juggernauts es un poquito complicado porque no sabes que saldrá del centro de equipos y les digo necesitamos una base bot una super base bot ok esto se ve fácil eh soltamos 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 llegamos aquí a Leia esto se ve sencilla desde acá y tiene activado las trampas eso es malo vamos a soltar para que vayan saliendo aquí las unidades y más aparte para que empiece a romper los generadores soltamos soltamos a los demás juggernauts nos vamos curando soltamos a los médicos vamos juggernauts tienen demasiado en juego dos juggernauts de cinco juggernauts pinche Leia se vino de este lado bueno vamos a ver en que termina oh miren esa fuerza de Leia y si esta fuerte de hecho la mejoraron un poco con la skin de la senadora Leia Organa esta muy chida lo malo que este que tiene que estar muy cerca del ataque ese es el detalle oye este ya es nivel prestigio verdad oh si ya es nivel prestigio y sigue atacando Leia oh ya atacó Leia cuantos soldados genera genera como como ocho soldados diez soldados aquí mínimo son cuatro cinco seis siete como siete ocho soldados durante toda la partida hay que ver si vale la pena pero bueno chavos en el siguiente ataque tal vez ocupe Juggernauts pero pero los ocupe de otra forma cual sería esa otra forma defendiendo a los Juggernauts con algún tanque pero bajaría el nivel de Juggernauts ocuparía al menos unos tres Juggernauts para poder ocupar médicos y también poder ocupar unos Gamorrianos que ayuden enfrente ya no llevaría yo Leia sino llevaría yo el Luke para que tanque pero bueno ya sería planear el ataque porque quiero hacer al menos un ataque con Juggernauts sacando al menos una estrella así que hasta que nos salga el ataque voy a seguir haciendo ataques con Juggernauts ¿por qué? porque son de las mejores unidades que tienen los rebeldes y que salieron durante la época de las guerras clon así que pues nada chavos espero que les haya gustado el video ya saben suscríbanse al canal para obtener nuevas actualizaciones sobre juegos sobre diferentes juegos y pues nada nos vemos en la siguiente con cosas nuevas juegos nuevos ya saben que la fuerza los acompaña bye bye y Gracias.